La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor. Es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta, tanta dulzura en su lira. Allá van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre besa, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y es el alcanzar que deslumbra. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas, que pulmuran en el cielo. Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día, y el astro que se levanta. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y es el alcanzar que deslumbra. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta.